Le damos la bienvenida a la periodista Lucía Pinedo Bago, jefa de prensa de 100% de noticias, liberada después de 172 días de cárcel arbitraria, sometida a un juicio político aberrante. Lucía ahora se encuentra en Costa Rica, nicaragüense, costarricense, de nuevo en su segunda patria. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda la audiencia. Y aquí estamos, pues, en libertad, disfrutando de la familia, de las amistades y de reencontrarnos nuevamente. ¿Cómo te recibe el pueblo costarricense? Aquí en Teletica sos parte de la familia periodística de este medio de comunicación. Estuviste hoy, el viernes, con el canciller Ventura. Te comunicaste hace unos días con el presidente. Si has hablado con los representantes del gobierno y con la gente de la calle, con los ciudadanos. Con la gente de la calle, pues, bonito, porque salía de la cancillería, iba pasando gente y se querían tomar fotos conmigo, diciendo nosotros oramos por usted, que gracias a Dios que están en libertad. Y sentí ese cariño del pueblo, porque es pueblo que iba ahí pasando, de costarricenses, que me expresaban, pues, su cariño y la satisfacción de que estemos en libertad. Y me decían, hay que continuar la lucha. Claro, la lucha, ustedes saben cuál es, que es la libertad completa de Nicaragua, la democratización del país y que se nos respeten, pues, a todos los ciudadanos, periodistas, nuestro derecho constitucional de informar y de tener, pues, la libre expresión sin temor a que te vayan a amenazar, a hostigar, a perseguir y echarte preso. ¿Qué hablaste con el, si se puede conocer, con el canciller Ventura? Costa Rica va a estar en las próximas semanas en la Asamblea de Cancilleres de la OEA en Medellín. Bueno, han dado un seguimiento muy estrecho a tu caso y a todos los nicaragüenses refugiados en este país, que son decenas de miles. Bueno, yo lo que le expresé es el agradecimiento, ¿verdad?, al gobierno de Costa Rica, al pueblo, porque Costa Rica se convirtió en el primer país, fue el primer país que elevó su voz para denunciar lo que estaba ocurriendo en Nicaragua desde el 18 de abril del año pasado y se convirtió en la voz del pueblo de Nicaragua, Costa Rica, en los diferentes foros internacionales denunciando, pues, los atropellos de parte de la dictadura de Daniel Ortega, denunciando la represión y eso era, pues, de suma preocupación para Costa Rica, porque si hay desestabilización en Nicaragua, pues, obviamente venía, pues, una ola migratoria. Y yo siempre digo, pues, cuando le va bien a Nicaragua, le va bien a Costa Rica y cuando le va bien a Costa Rica, obviamente nos va bien allá también en Nicaragua. Así que, pues, expresarle eso, pues, al canciller, le comenté también un poco de, a ver si hay algún tipo de agilización con respecto al carnet de refugiados, también del tema de recursos, ¿ya?, que eso es la comunidad internacional que le tiene que ayudar, pues, también a Costa Rica, para no crear un desequilibrio, ¿verdad?, en la finanza. La gente tiene un gran agradecimiento con Costa Rica, que abre puertas, tiene una política humanitaria, pero por el otro lado hay una urgencia de medidas de apoyo para que decenas de miles de compatriotas puedan regularizar su situación en el país, puedan trabajar, puedan autosostenerse. Sí, entonces yo le mencionaba eso, pues, el canciller, él escuchó el planteamiento y, pues, ellos están también buscando, pues, ese tipo también de recursos, ya, porque también Costa Rica no puede tener toda la carga, pues, y eso también es importante que lo entienda la comunidad internacional. Estás en este día, en estos días de reencuentro familiar con tu madre, con tus tías, primos, sobrinos, hermanos, pero los que te conocemos sabemos que estás tres pasos adelante haciendo planes, hay gente que dice, bueno, Lucía Pineda hoy es una embajadora de Nicaragua en el mundo, en América Latina y en cualquier parte, pero es fundamentalmente eso, una reportera, una comunicadora, ¿qué vas a hacer? Bueno, quiero, bueno, tomaron ahorita unos días con la familia, tengo ya hasta encuentros programados en el exterior y entonces, pues, hay premios incluso para ir a recibir. Premios merecidos, de coraje a la mujer periodista. Sí, mira, pues, eso me emocionó muchísimo, Carlos, cuando me llegaron con esa noticia al penal, porque cuando uno está dentro de una celda, vos pensás que se han olvidado de vos, pero nada que ver, era cuando más el mundo estaba moviéndose y me sacó lágrimas muy emocionada y también, pues, obviamente de hacer lo mío, ya, que es el reporteo, que es el periodismo, pues. Entonces, en eso vamos a estar afinando, ¿verdad?, detalles, cómo se va haciendo mientras nos regresa en el canal 100% Noticias. Estamos luchando 100% Noticias, confidencial, demandándole al Estado que cese la confiscación que ha impuesto sobre estos medios, que devuelva lo robado, que indemnice y, sobre todo, que nos brinde condiciones para poder trabajar en libertad. Supongo que, con Miguel, has hablado sobre algunos planes en relación a 100% Noticias. La gente pregunta, ¿está 100% Noticias en las redes sociales? ¿Se van a usar las redes sociales actualmente para que vos y Miguel utilicen esa plataforma para comunicarse? Pues, esa es la idea, ¿verdad?, de reactivar las redes sociales. Hubo mucha presión para que se dejara de informar en las redes sociales. Se hizo una pausa también en las redes, en las plataformas digitales y ya con la libertad que se dio esta semana, tanto de Miguel como de mi persona, la primera transmisión que se hizo, precisamente, fue una conferencia de prensa de que ya estábamos en libertad y eso salió, pues, en vivo en la página del Facebook, del canal. Y de eso se trata, pues, que nos den seguridad, Carlos. O sea, Carlos Fernando, por ejemplo, no puede regresar a Nicaragua mientras no le devuelvan su edificio, o sea, ahí está todo tu equipo. La mayor parte de los equipos se los robaron. Ahí están, imagínate. Pero el tema, la demanda fundamental es de seguridad. Y además es la seguridad, la seguridad. Es la seguridad de que no te vayan a matar, de que no te vayan a echar preso, de que no te estén ahí persiguiendo paramilitares, que no estén persiguiéndote la policía y que cese la represión y que se den por las elecciones adelantadas que el pueblo está demandando porque esa es la única salida a esta situación en Nicaragua. La cárcel deja huellas, deja heridas, deja dolor. ¿Cómo te sentís vos? Tus compañeros de celda en algún momento describieron que había momentos en que no te reconocían, estabas un poco como absorta en la soledad, en lo tuyo. ¿Te sentís que son heridas que se pueden restañar? Mira, pues sí, tuve unos momentos bastante difíciles. Ahí en una celda del Chipote, las personas que luego ingresaron a la celda, las pruebas políticas, no creían que era yo, ¿verdad? Incluso hasta después me hacía en el Chile que encontramos como una momia, que la Rusia no reaccionaba y que solo les dije rapidamente, miren, ese inodoro no sirve y ahí ya vieron pues cómo hacía mis necesidades, ¿verdad? Ahí en la celda, que defecaba ahí en la mano porque el inodoro estaba taqueado. Entonces, claro, pues que a veces perdí, yo perdí la noción del tiempo, ¿ya? Llegué a un momento en que no sabía qué día era, ¿ya? Incluso comentaba hasta el himno, porque yo me dediqué a la alabanza, Carlos, y a recordar cantos de alabanza. Y cuando escuché el himno nacional de Nicaragua, me comencé a recordarlo también. O sea, porque yo, las redes políticas lo cantaban todos los días, yo no lo cantaba. Yo era, estaba concentrada en los cantos de alabanza, pues el Señor, la oración, era otro tipo pues de resistencia. Incluso hasta eso, pues me estaba, ahorita que me hicieron una pregunta acá a los colegas, y me, o sea, hasta eso yo me sentía extraña, pues me parecía mentira que lo estuviera escuchando. Sos una comunicadora nata, 24 horas, 100% del tiempo, y estabas totalmente incomunicada. Incomunicada, desinformada, o sea, es que terrible es para un periodista estar desinformada. Y solo tenía las noticias que me llevaba la familia, cada 15 días allá en el penal, la esperanza. En el chipote, por ejemplo, la persona que iba ingresando al chipote, te iba contando las novedades, pues a mí me contaron, Carlos Fernández no se fue, Tijerín no se fue, se fueron tantos periodistas, y bueno, yo dije, bueno, gracias a Dios están a salvo, ¿ya? O porque yo no quería que otro periodista ingresara a esa celda, suficiente con Miguel Mori y la Lucía Pineda, decía yo que estuviéramos acá, porque ustedes se convirtieron en multiplicadores de la denuncia de los atropellos allá en Nicaragua, y multiplicadores de las informaciones de 100% Noticias, ya se dedicaron a demandar nuestra libertad. Yo te agradezco en lo personal, Carlos Fernández, porque siempre lo mantuviste aquí el tema, y me dicen que todos los días en tu programa vos iniciabas demandando la libertad. Gracias a ustedes, Lucía, ustedes han sido una inspiración, no solo para la prensa nicaragüense, sino un símbolo de libertad para todo el continente americano, y eso vale mucho para los nicaragüenses y para todos los que tenemos este compromiso con la libertad, y que hoy seguimos en esta lucha porque el gobierno restablezca plenamente condiciones de libertad para que todos los colegas puedan trabajar en seguridad. Así es, eso es la seguridad, eso es lo que queremos, ya, y eso es una demanda, pues, del pueblo de Nicaragua, nosotros, la comunidad internacional que está haciendo también su trabajo. Y para el pueblo de Nicaragua, para que también puedas tener plena libertad de expresión y plena libertad de movilización. Gracias, Lucía, esperamos que puedas disfrutar este aire de libertad en Costa Rica y de reencuentro familiar y de encuentro con la gente que te quiere en este pueblo. Muchas gracias, Carlos Fernando. Gracias a Lucía Pineda por seguir siendo esta inspiración para la prensa independiente de Nicaragua y del continente americano. Continuamos con los expresos políticos Carlos Brenes y Olesia Muñoz.